Con su venia, Presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, al leer el quinto informe de gobierno en la glosa de la política interior en materia de seguridad, pensaríamos que todo va viento en popa y que el presidente cumplió sus promesas de campaña de pacificar al país. Habla de resultados halagüeños, de una procuración real por las causas y las causas de la delincuencia, del uso de la inteligencia sobre la fuerza y bueno, hasta presume de que hay una coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno. Pero como diría el mismo presidente Andrés Manuel, yo tengo otros datos y México también. En materia de impunidad, durante los últimos años, las instituciones de investigación y procuración de justicia están rebasadas y además reprobadas como dijera y a las pruebas me remito. Conforme a datos de impunidad cero, el 90 por ciento de los delitos que se cometen en el país no se denuncian por la falta de credibilidad en la persecución. Y de los pocos que se denuncian, solo se esclarece un 1 por ciento. Es el caso, por ejemplo, de los delitos, de homicidios dolosos y qué decir de las amenazas y muertes de periodistas. A pesar de que sumergimos en un proceso cada vez más agresivo de militarización para realizar las tareas de seguridad pública y todo tipo de actividades que antes realizaban las y los funcionarios civiles. continúan los altos índices de criminalidad cada vez más violentos y no pasa nada. La Secretaría de Gobernación es la responsable de la gobernabilidad del país. Un país violento no es gobernable. Un país donde el narcotráfico define elecciones no es gobernable. Pero sí un país que el presupuesto se derrocha en promociones personales. A este gobierno le cuesta dar la cara ante la estrategia fallida de seguridad y tampoco da la cara por su nula estrategia de justicia por las miles de personas que claman por ella. No da la cara para explicar por qué invitó al desfile militar a un gobierno invasor que ha cometido y está cometiendo crímenes de lesa humanidad en Ucrania. No da la cara por no querer denunciar a Rusia como el criminal de guerra que es. Y le acompañan en el mismo desfile batallones de países autoritarios mandando un mensaje de soberbia y abuso de poder. Este gobierno tampoco da la cara por haberse convertido en la policía antimigrante del gobierno estadounidense ni explica el contexto de la extradición del hijo del Chapo Guzmán a quien incluso pídese que se le llame don Joaquín. Pese a que hemos presentado datos concretos para avalar otras políticas de seguridad, justicia y paz, en la mayoría de esta Cámara insiste en la cerrazón y no ha querido validar por egoísmo y escaso alcance de miras. En la bancada naranja sostenemos nuestro compromiso de escuchar y dialogar frente a la ciudadanía, de sumar y ofrecer soluciones que funcionen, de apoyar iniciativas que nos lleven a ser un mejor país respetando la ley. Y seguiremos insistiendo que México tiene opción y merece tener buenos resultados y que hoy Movimiento Ciudadano es la opción que le está dando en sus gobiernos y en esta tribuna. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada María.